Yeah, yeah, wow La vida pasa y aún yo te extraño Hay veces que perdemos pero luego ganamos Yo no tengo rivals A veces mi mente quiere por el My Mango Abajo de la lluvia jala caigo un rayo Vamo en mi cabeza que ahora me está matando No sé cómo es los problemas de conciencia Ahora los cargo, ahora los cargo Yo solo sé y ni siquiera lo arrastro Ni no toquen la M, ni siquiera lo capto Me pico una vez, en el Cora tengo taxi Era la última vez, ahora yo no quiero más hoes Ahora, ahora ya no me liven Ellos ni siquiera cuentan lo que viven Notaba cuando pasaba un frío, no pines Ahora hope, vienen unas miles La vida pasa y aún yo te extraño Hay veces que perdemos pero luego ganamos Yo no tengo rivals A veces mi mente quiere por el My Mango Abajo de la lluvia jala caigo un rayo Abajo de la lluvia jala caigo un rayo Vamo en mi cabeza que ahora me está matando No sé cómo es los problemas de conciencia Ahora los cargo, ahora los cargo La vida pasa y quiero mío Estar con vos eso ya no me sirio Pensaba en vos y ahora quiero lo mío Resté por vos y por todo lo mío Y mi mente se va Ya no puedo aguantar lo que tengo aquí adentro No me siento contento Ya no tengo rival, tengo amigos La vida pasa y yo solo sigo Quiero estar con vos pero vos no conmigo Fumo mi weed y me siento vacío Y ahora estás loca Pero de mí no Mírame a la cara y decilo Yo viajo de tren y quiero estar contigo Quiero estar contigo Fumo de tren Quiero estar contigo Cuco No Peque Quiero